¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos la orgullosa Lugre de Tejupilco y te invitamos a que sigas viendo el programa El Ruedo, no le cambies ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos la orgullosa Lugre de Tejupilco y te invitamos a que sigas escuchando nuestra música Tras la que es suave